Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El gobierno de Michoacán no vetará el acuerdo del Poder Legislativo para eliminar el cobro de tenencia vehicular, pero sí se verá obligado a reducir gastos en algunos programas e incluso fusionar dependencias para economizar recursos que permitan no solo terminar la presente administración con finanzas sanas, sino le dar un gobierno sin complicaciones financieras, recalcó el mandatario estatal Salvador Jala Guerrero. Bueno, pues es una limitante, por supuesto, porque vamos a tener 550, 600 millones menos en el año que con las condiciones económicas del Estado nos obligan a reducir algunos programas. Pero, sin embargo, yo no lo voy a vetar. Pero sí, uno de los proyectos que tengo es analizar con mucho cuidado si es posible fusionar dependencias. Jara Guerrero dijo que con un trabajo coordinado los poderes Ejecutivo y Legislativo analizan qué programas serán reducidos en su presupuesto. Estamos, están viendo, todavía están trabajando las comisiones, está trabajando el equipo de la Secretaría Técnica de Gobierno del Estado, con mi equipo de finanzas y con los diputados. Estaremos viendo en conjunto cuáles serán. Por supuesto que nos interesa recortar los que tengan menor impacto en la población. El gobernador del Estado se refirió a las finanzas de la entidad en el marco de una convivencia con representantes de los medios de comunicación con motivo de fin de año. Quisiéramos reiterarles, agradecimiento a tu trabajo, pero yo no lo personal, agradecimiento personal, así como personas, como individuo, más que como gobernador. Yo lo que quisiera es que cuando termine la gobernatura, pues sigamos siendo amigos y amigas. Ya no, ya no estaré seguramente en los dispuestos, pero... Para Cuasar TV, Sandra Sainz.